¡Hey! ¡Muy buenas cavernícolas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es... Europa Universalis IV Maven Taxes. Estamos en 1658 y la guerra contra Austria por fin adquiere una nueva dimensión debido a la salida de Ancona y por tanto nosotros podemos ir terminando, ¿no? Básicamente es la idea. Voy a capturar todas estas provincias que nos quedan por aquí sueltas con este ejército. Vaya, perdemos ahí un poco de dinero. No quiero ir ahí, quiero ir aquí. Austria se hizo muy grande a costa de una Hungría en franca de decadencia, la verdad. Tenemos gran parte de culpa de eso. Pero bueno, ahora nosotros solamente lo podemos solucionar a base de golpes. Vosotros para acá. Vamos también a capturar toda esta zona. Vosotros aquí. Ha sido Friuli terminado, perfecto. Pues este que venga aquí. Bueno, de hecho estos que se queden aquí y estos que vengan aquí. Eso es. Vosotros venid aquí. Lo podemos, pues aquí. Vosotros aquí. Eso es. Tú te puedes venir aquí. Y con estos vamos a terminar también esta zona. Vamos a dejar estas dos para estos dos. Y con estos vamos a venir para acá. Tenemos nueva tecnología. Ahora miraremos. Esto es para Pex. Esto es para Pex. Y nos quedaría solamente Trieste. Pero Trieste creo que hasta que no tengamos la fortaleza esa va a estar complicado. Estos que vengan aquí. Estos para acá. Estos que se quedan aquí. Para acá. Vale, ahora ya puedo pasar. Yulia, perfecto. Y estos a Aratz. Estos para acá. A este le faltan dos mil de infantería, que son estos creo. Sí. Estos que van viniendo para aquí. Listo. Creo que lo he dicho ya, pero he estado mirando y la verdad es que cada vez me convencen menos las galeras. Han estado bien hasta ahora, pero ahora fijaos. 20-14-8. Estos son 20-15-8. Es cierto que no tienen el bonus, pero se desarrollan mucho más rápido. Es decir, tienen mejores barcos cada vez más rápido. Entonces, yo creo sinceramente que es lo que nos compensa. Estos van a venir para acá. Aquí tenemos ya el ejército completo. Lo vamos a enviar ya a los Balcanes. Entonces, ya creo que no vamos a hacer absolutamente ni una sola vez más galeras. Tenemos las que tenemos. Y poquito a poco irán siendo sustituidas por estos nuevos barcos comerciales. De momento, ya sabéis que como no somos occidentales, ni tenemos no sé muy bien cuál idea, no podemos hacer barcos grandes. Cuando podamos, seguramente hagamos algunos. Tampoco una barbaridad. Pero sí me gustaría tener una pequeña flota en el Índico para poder asediar y esas cosas. Y otra, por supuesto, en el Mediterráneo. Además de diversas flotas comerciales. Poquito a poco, ahora ya sí nos empieza a interesar. Sobre todo para intentar que el comercio asiático fluya con mayor facilidad hacia nuestras áreas de interés. Vale, tenemos un nuevo censo. Eso está bien, ya lo podemos dar por supuesto. Y tenemos estos aquí. Vamos a ver, tenemos... Aseo de Boricha, tenemos ya un 100. Perfecto. Pues vamos a pedir la paz. Vamos a pedir la paz. La paz es sencilla. Ya sabéis que queremos esto, esto, esto y esto. Y por supuesto estas interiores. Sería un 83. Podríamos liberar un Gría. Aunque a lo mejor si lo hacemos... Estamos en guerra. Esto será para próximas guerras, no para esto. Vale, quiero esto. Entonces pido también... Dinero... Oh, están forrados. Y esto, perfecto. Vale, esto nos va a aumentar la expansión agresiva de forma bastante intensa. Nos van a hacer otra coalición, pero bueno, nosotros nos vamos a mirar a otros lugares. Y la expansión agresiva, o sea, la sobre extensión tampoco es tan grande. ¿Por qué tenemos tanta, tanta, tanta expansión agresiva? Pues sobre todo porque son territorios imperiales y eso a la gente del imperio le jode mucho. En fin, vamos a llamar a la paz con estas condiciones. Este ejército que se venga para Anatolia. Y la guardia imperial pues que se quede en Yismith. Vale. Aceptan la paz. Aceptan la paz. Perfecto. Estos que se vengan a Constantinopla. Y ahora vamos a ver. La fortaleza de Istria ya no es necesaria. La fortaleza de Kranska tampoco es necesaria. Estas dos, por supuesto. Bueno, Boricha tampoco. No va a tener frontera. Hacia el norte. Así que fuera también. Vale. Estamentos. Importante. Esta jerka. No estaría mal para los Bays, aunque tiene una producción decente. Esto no lo queda para nada. De un montón no voy a poner nada. Ovecrane. Quizá Dimi. Kurichia. Claramente Dimi. Friuli. Podría ser para los Bays. Podría ser para los Bays. Esta es un Dimi clarisísimo. De los más claros que hemos visto. Esta también podría ser para los Bays. Y Kranska. Kranska creo que puede ser Dimi o Bays. Una de las dos. Creo que va a ser Dimi. Más pasta. Realmente mucho manpower no nos hace falta. Esta podría estar bien para los Bays, pero tiene plata. Así que no nos interesa. Vale. Pues vamos allá a esos núcleos. Son bastante carillos ya. Bien. Y aprovechando estas circunstancias. Salen estas dos misiones. Protectorados sobre la Meca. Si ya tenemos los núcleos hechos aquí. Esto no me interesa para nada. Aprovechando esta circunstancia. Vamos a enviar por supuesto a cada ejército a su casa. Tendremos que hacer las fortalezas cuanto antes. Esto ya está de vuelta. Vamos a ver cómo está la cosa. Bueno, está bastante fea. Pero no pasa mucho. Porque nuestros ejércitos están preparados para repeler cualquier ataque enemigo. Así que... A ver... Ulemas o Dimi. Ulemas puedo haceros generaz... Sí. Vale. Pues voy a ponerme... De parte... Bueno, 67 y 46 de los Dimi. O sea, de los Ulemas. Esto es. Vale. Matrimonio Real. Perfecto. Ahí tenemos ya la coalición. Que va a ser de gran parte del Imperio. Ya veréis. Va a ser una coalición potente. Más potente que la que ya afrontamos. Aunque creo que con el mismo resultado. Acabarán quitándose y listo. Bueno. A ver. Decía. A nivel tecnológico estamos atrasados en la diplomática. Como siempre, últimamente. Pero me interesaba el tema de la diplomacia. Y mirar si podemos liberar Hungría. Por lo que tenemos ahora mismo. Vale. No podemos liberar Hungría. Eso es bueno. Porque eso quiere decir que ninguna de estas provincias... Va a ser para Hungría. A pesar de que podríamos liberar, por ejemplo, Croacia, Serbia. Pero... No quiero. ¿Por qué? Porque quiero liberar Hungría, pero aquí. Solamente aquí. ¿Cómo está el grupo cultural? Solamente esta provincia es húngara. Entonces... Está bien. Me gustaría liberar Hungría. Entonces, la próxima guerra contra Austria. Me quedaré estas dos provincias y liberaré a Hungría, seguramente. Vale. Más cositas. A nivel diplomático, quiero actualizar nuestro área de interés. Esta, ya sabéis, por toda Italia. Esta zona... Podría ser también italiana y perfectamente. Pero bueno. Prefiero quedarme a esta zona, al sur de los Alpes. Y... Nada. Está bien. Entonces, hasta que nos libremos Hungría no vamos a cambiar esto. Vale. Pues... Pues... Simplemente vamos a preparar nuestros ejércitos para que estén todos en modo de hacer rebeldes. La gente va a empezar a embargarnos y a causarnos problemas. Pero bueno. A nosotros tampoco nos importa demasiado, sinceramente. Bueno. Podemos tomar una idea ya. Estamos en el 58. Yo creo que vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito. Y nada. Pues vamos a pasar a velocidad 4. Vamos a dejar que se vayan haciendo también la flota. Las 100 galeras pues probablemente las mantengamos como flota de refuerzo. Ya sabéis que son súper baratas. Pero a partir de ahora hacemos... barcos comerciales. Barcos comerciales. Por cierto. Hablando de comercio. Vamos a ver si tenemos algún mercader prescindible o que podamos cambiar. Por ejemplo. Tenemos uno en los Balcanes. Este es imprescindible. Porque si no, no podemos cobrar. No tenemos ninguno en Sicilia. Deberíamos enviar uno. El de Crimea sí es necesario. Aunque espérate porque estamos ya en el 59. Decía. El de Crimea es necesario porque si no... Crimea puede enviar dinero hacia otro lado. Concretamente hacia Rutenia. Y esto no nos interesa. El del Gósforo. Pues nos viene muy bien. De momento para recolectar. El de Bagdad. Bagdad. ¿A dónde puede enviar? Al Cáucaso y Levante. Pues nos interesa evidentemente que lo haga. Hacia Levante. Porque tenemos 99. Y aquí solo 61. El de Levante en cambio creo que lo vamos a quitar. Porque tenemos un 99. Sí, es verdad que estamos enviando hacia el Bósforo. Pero es que si llegamos a Egipto tampoco pasa nada. Entonces... Creo que vamos a quitar el de Levante. En Bagdad hemos dicho que sí. Golfo de Aden. Puedes enviar para dos sitios. Para Egipto o para el Cau. Vale. Entonces nos interesa tener aquí uno. Egipto evidentemente nos interesa. Puede enviar a varios sitios. Al Bósforo. La Costa Berber. O a Sicilia. Nos interesa que lo haga el Bósforo. Lo está haciendo muy bien. Aún así le están quitando algunos. Y por tanto... Por tanto... El de Levante creo que lo voy a enviar a Sicilia. De momento no cobraramos mucho. Pero... Algo más. El de Levante. Ahora mismo. Esto probablemente se quede igual. Vamos a ver cuando actualice el mes. Aunque bueno, no. Porque está tirando agua para aquí. Así que ahora es Egipto el que envía para el norte. Tendremos que reforzar nuestra presencia en Egipto. Sin duda ninguna. Supongo que agua estará cobrando aquí. Pero bueno. A ver. Al ejército de Anatolia. Que se ponga aquí. Entonces la próxima guerra va a ser contra agua. Sí. Queremos echarle de los... De los núcleos... Que sean de Egipto. Porque hacia... Hacia aquí no puede... O sea... O sea... Hacia el sur en teoría no puede sacar pasta. Por cierto. Mogadisho. Es un núcleo bastante importante. Y envía hacia Adén o Egipto. O sea... No puede enviar hacia el sur. Qué raro. Entonces este envía a Adén. Y Adén envía para el sur. No sé. Unas combinaciones extrañas. Pero bueno. Supongo que lo habrán hecho así. Por cuestiones de balance. Y del comercio de la India sobre todo. Pero en fin. Creo que la próxima guerra va a ser contra agua. Y más teniendo en cuenta que en Europa tenemos una coalición... Bastante majeta. Llegamos a 1660. Eso ya sabéis lo que significa. Nuevas tecnologías. Tenemos en este caso. La corte... O sea... La justicia independiente. Que nos da acceso al Tung Hall. Que es el siguiente nivel de nuestros Bailiff. Así que bastante interesante. Y no podemos hacer nada más. En principio. Vale. Estamos haciendo reclamaciones. Teóricamente en Algua también. Que está en guerra. Lo que pasa es que tenemos todavía los núcleos aquí. A medio hacer. Así que este año no vamos a declarar la guerra. Esperaremos un par de añitos más. Pero vamos. La próxima guerra va a ser esa. Vamos a echar un vistazo a este temita. Todavía no desbloqueamos esto. Que es con 36. 36. Pues no tenemos que estar muy lejos. Estamos en 34. Y de hecho... Esto está en 37. O sea que... En breve vamos a poder hacer ya... El nuevo puerto. Perfecto. Eso me gusta. En fin. Vamos a hacer carreteras no podemos. Pero Courthouse... Teóricamente sí. Aunque... La mayor parte serán aquí. Bueno. Aquí también podemos. Vale. Vamos a hacer... Aquí y aquí. Vale. Y también por aquí. Las tres de Sicilia. Espérate. Vale. Tiene hueco. Perfecto. No. Esto no es. Esto tampoco es. Vale. Entonces sí que hay que eliminar uno. Vamos a ver. O sea. Puerto. Carretera. Centro de justicia. Que es lo que vamos a hacer ahora. Tiene bonus. Así que mercader. Escuela. Así que... Esto... Lo vamos a quitar. Aunque tiene uno de 7,5. Así que... Probablemente la producción sea más importante. Y por tanto a lo mejor la hemos cagado. Pero bueno. Tampoco mucho. Este de aquí vamos a mirar. Este de aquí lo mismo. Este no tiene bonus. Así que... Vamos a destruir esto. Y en este caso... En este caso es mejora. Así que no hace falta. Vale. Creo que hacía falta en otro lado. Efectivamente. Aquí en salir, ¿no? Y no es mejora. Así que va a tocar quitar el bailiff. Para hacer sitio a la escuela. Que sería lo próximo que hagamos. Vale. ¿Podemos hacer más de esto? En principio no. Vamos a buscarnos alguna zona. Tenemos bastante dinero. Así que podríamos ir a alguna zona así un poquito más... Más huecos. Por ejemplo. ¿Por qué no? La costa esta de Anatolia. Podríamos hacer... Esta costa. Toda esta costa hasta Castramón. Desde Lesbos hasta Castramón. A ver, tú. ¿Qué necesitas? O es escuela. Tú. Muchas escuelas por la zona. A ver. Viga. Necesita escuela. Lo siguiente sería hospital. O sea que hay que destruir esto. Este lo mismo. Tiene bastante hueco por la zona. Castramón. Y nos quedaría Amasra que el mismo. Vale. Pues todavía tenemos algo de dinero. Así que podríamos tirar por la costa del norte. Por Sinope. Que tiene bonus. Así que lo próximo sería una escuela y ya está. Esta. Escuela. Televisión da lo mismo. Y esto de aquí. Podríamos mejorar la fortaleza pero no lo vamos a hacer evidentemente. Pero la escuela sí. Pues ya está. Con esto vamos a terminar las construcciones de 1660. Este encima está mal puesto. Pero bueno. A ver. ¿Esa coalición qué tal? Vale. No se ha metido Francia. Importante. Bueno. No se ha metido Francia. Porque tenemos tregua con ellos. Así que a ver. A ver. Se nos muere un general. Esto hay que solucionarlo. Vale. Yo creo que. Vamos a tener que montar un ejército para Etiopía. Si la próxima guerra es contra Alwa. Aunque la próxima guerra podría ser contra Vargasangli. Estos. Podemos. Tirar por la costa. O contra Alwa. Podría ser otra opción. Alwa con quien está aliado. Con Darsila. Y Adal es su vasallo. Vale. Esto está aliado de Catrilli. ¿Qué es Catrilli? Esto de Asquirua. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Mira. Palermo se vuelve de las dos Sicilias. Vale. Pues esta va a ser la próxima guerra europea. Seguramente. Quitarnos ya Sicilia del todo. Para así poder luego pensar ya en ir hacia el norte por Italia. Y también desde aquí. Por el este. O sea, por el oeste. Desde Friuli. Venir por aquí. Por lo menos tomar estas dos provincias. Y quién sabe si hasta Venecia. Ya veremos. Evidentemente esto van a ser. Pues guerras. De dentro de bastante. Porque hasta que no baje bastante, bastante, bastante. La expansión agresiva por la zona. No quiero arriesgarme a que nos echen otra coalición. No por nada. No por la coalición en sí. Que creo que podemos derrotarla. Sino porque nos enlentecería bastante nuestro avance. Que ya está siendo bastante, bastante enlentecido con los años. Evidentemente no tenemos War Exhaust. No tenemos War Dynamics. La cosa va un poquito más lenta. Esto ya estará en negativos. Efectivamente. Aquí hacéis seis galeras. Nuestras seis últimas galeras. Mi móvil me dice cosas. Y... Si no recuerdo mal. Esto va a aumentar ya a Wardow. En el nivel 35. O sea, ya en la siguiente. Evidentemente. Mientras que este... Ah, en el 36. Vale. Pues habrá que ver. Seguramente se mantengan más o menos parejos en este caso. Pues vaya... Vaya mierda de evento. No nos salen de Constantinopla. Quizá tener tantas universidades no es tan bueno. En el sentido de que... Salen menos eventos. O se reparten más los eventos. Y que te salga en Constantinopla pues es lo interesante. No sé. Eh... Estamos en el 61. Tenemos bastante dinero. Misiones. Lo mismo de siempre. No tenemos ninguna decisión. Ni ninguna tecnología más por tomar. Así que vamos a lo de siempre. Carreteras. En principio nada. Constables. Como siempre. La propia Constantinopla. Escuela. Y esto son escuelas. Pero no quería meter esto. A ver. No tenemos tanto dinero. Así que vamos a una zona un poquito más... Recatada. Por ejemplo. Por ejemplo. Podríamos intentar terminar la zona... De aquí de Levante. Vamos a ver. ¿A ti qué te falta? Tienes la escuela. Así que... Hospital. Tienes la escuela. Necesitas hospital. Pero evidentemente esto se va. Seguramente lo próximo sea un Bailiff. Bailiff de nivel superior. Recordemos. Este tiene la escuela. ¿No tienes mercado? No tienes mercado. Tienes bonus. Pues esto es más... Prioritario. Tú. No tienes la escuela. Y eres de mercaderes. Hostia. Y además produce una barbaridad. Pues este Bailiff. Me parece a mí que no... No va a tener. Este sí tiene la escuela. No tiene bonus. ¿Esto qué es? ¡Qué pesadilla! Del Emirato del Molte... Del Líbano. Buena provincia esta. Y... Al Quds... Va a ponerse... El hospital. Pero lo siguiente, ¿qué sería? Lo siguiente yo creo que ya sería el Bailiff. Porque produce mal. Sí. Así que le vamos a aumentar el Bailiff primero. Vale, y... Tenemos un poquito más de dinero. Vamos a ver qué podemos hacer en el Cairo. Por ejemplo, aumentar el Bailiff. Aunque espérate un momento. El Cairo es de producción. Entonces... La fábrica textil... Administrativa 38. Nos faltan 10 años en principio. Solamente. Entonces no voy a hacer nada aquí. Bien, vamos a aumentar esto. Ya está. Sigamos. Sigamos. ¿Qué bonus tenemos de fortalezas? Pues... Solo un 95. Es bastante poco. Vale, parece que Perm está explotando. Pero Rusia le está ayudando. Esto es un fail de Rusia tremendo. Le está mermando muchísimo. La posibilidad expansiva que tiene Rusia ahora mismo es solamente hacia Europa. Al haberse aliado con esta gentuza. Lo cual pues para mí es un error grande por su parte. Pero... Haya ellos. Haya ellos. Haya ellos. Por cierto. En Egipto estamos sacando un montón de pasta. También es verdad que es Levante la que está proporcionando ahí gran parte de ese dinero. Y podemos hacer más reclamaciones aquí. Banu Calif. Podemos. Y en Banu Cap. Podemos. Podemos. Y aquí pues supongo que ya no podremos. Pues sí. A ver qué tal esos núcleos. En el 65. Vale. Calculando una guerra de unos tres años. En el 62 vamos a... Bueno. En el 63. Porque es casi en el 66. No. Lo siento. No quiero eso. Vale. Idea. Estamos en el 61. Y esto está al día. Así que sí. Vamos a tomar esto. Un poquito más de desarrollo. Eso está muy bien. La verdad es que las de ingeniería estas me gustan bastante. Son bastante buenas. Me parecen bastante, bastante buenas. El asedio siempre es un problema. Y tener más puntos de asedio... Aparte de otras cosas interesantes. Descuentos en construcción. Mejoras en el desarrollo. No sé. Me parecen bastante buenas. Tendremos que ver las... Democráticas. Que son... Las otras que están aquí como... Súper avanzadas. Estas dos. Lo que pasa es que necesitan las innovativas. Primero. Creo. O no sé. O no sé qué necesitamos. Es posible que necesitemos las innovativas. De todas maneras las innovativas... No están mal tampoco. Un buen heredero. Sobre todo en las administrativas. Nos estamos quedando bastante atrás en diplomáticas. Pero mira, ya podemos hacer este. Ya podemos hacer este. Ya tenemos los Wardow. Y el próximo es importantísimo. Porque nos dan los nuevos puertos. De hecho estoy por ahorrar. No gastar nada hasta tener los nuevos puertos. Ya que esta tecnología la podremos hacer cuando podamos. Ya que los querremos hacer en cualquier sitio. O sea, en todos los sitios quiero decir. Vale, vamos a ver cómo son estos. 36, 24, 8. La diferencia ahora es abrumadora. Sí, yo creo que estoy decidido. Ya sé que llevo la mitad de la campaña diciendo. No, vamos a hacer barcos de comercio. Pero es que ahora también son mejores combatiendo. Así que... Al Qut. En fin, vamos a pasar otro añito más. Y declaremos la guerra a Alwa. Y en cuanto este termine su flota. Que va a ser ya. Me parece que vamos a ir construyendo ya. Otro ejército más. Que va a ser el ejército de Etiopía. Ya veremos dónde lo colocamos. En principio había pensado en hacer por aquí un vasallo o algo así. Pero lo estoy pensando mejor. Y no creéis que me llama tanto la atención. Poner aquí un fuerte está claro. Va a ser el final de nuestro territorio. No queremos más. Es cierto que... Esto sigue por aquí y tal. A ver... 15% de eficiencia comercial hasta el 72. Son 10 años. 15%. Estamos con un extra de un 52%. O sea, esto más o menos... Estaríamos hablando de que ahora mismo estamos ganando. En torno a... En torno a... Esto habría que dividirlo entre 3 y multiplicar por 2. Vamos. Y serían 10 años. Pues ni de puta coña llegamos a eso. Vamos. Ni de coña ni de casualidad. Prefiero el dinero, sinceramente. Y más teniendo en cuenta los puertos que vamos a hacer. Lo que os decía. A ver, este nodo no está mal porque nos lleva dinero hacia Egipto. Lo que pasa es que es un nodo... Pues bastante chustero, evidentemente. Entonces, profundizar tanto... Quizá no nos merezca la pena. A ver, tecnología militar que nos da acceso al arsenal. Y al centro de conscripción. O sea... Aparte de más límites suministros. Pues a lo mejor hay que aumentar nuestros ejércitos también. Sí, creo que vamos a tener que aumentar nuestros ejércitos. Pero antes... Voy a hacer el arsenal. Evidentemente. ¿Es ya el último nivel? Sí. Lo vamos a hacer en Constantinopla. Y el centro de conscripción también es el último nivel. Vale. Interesante saber eso. Bueno, vamos a ir trayendo estos para el sur. Tardarán un rato. Estos también se van a venir. Y... Estos también. Vaya, pues se han comido a todos estos. Vale, pues... Entonces tendremos que comernos la costa por esta vía. A ver, ¿qué tal está la expansión agresiva? Por aquí sigue más o menos alta. La coalición está en marcha. Tenemos poca estabilidad. Me gustaría subirla. Pero bueno, tampoco es una cosa absolutamente necesaria. Vale, vale. Vamos a, evidentemente, acabar el... El capítulo aquí. Cuando acabe el año. Esto fuera. No tienes bonos. Entonces, esto fuera. Y tienes puerto. Eso está bien. Pero necesitas carreteras. Y necesitas huecos. Así que esto fuera. Y... En cuanto lleguemos al próximo capítulo, pues empezaremos esta guerra contra Egipto. Bueno, contra Egipto. Mejor dicho, contra Etiopía y Sudán. Y bueno, nos costará varias guerras porque tampoco queremos tener una expansión brutal. Ya sabéis que la sobreextensión no es demasiado buena. Así que nada, nos vemos. ¡Chao, chao!